bueno pues sean bienvenidos a un vídeo más de aventura sb porque estamos aquí ya reunido ya reunido reunido mi gente mire mire mi gente siga viendo siga viendo decirles que tenemos una buena misión ahora de entregar un par de billetes verde gracias pero primero vamos a dirigirse a las cámaras cada uno de ustedes pues y que le pidan el apoyo después de que todavía no quieren progresar entonces la le puede pasar al frente yo siempre lado para la gente dándole la bienvenida a los amigos suscriptores que los van a ver en una serie más y esperando que sigan comentando sigan en los comentarios y y que siempre nos apoyen y que vayan a suscribirse al otro canal pop y ahí que hay que sigan viendo los vídeos comenten y que los sigan apoyando y que dios me los bendiga siempre y mi nombre es alexandra álvarez y vaya pues mariona el frente la paloma bueno le damos la bienvenida a los amigos suscriptores a otra nueva serie que les vamos a compartir esperando que se encuentren bien de salud donde quiera que estén y primeramente darle gracias a dios por tenerlos aquí con vida hasta este momento y pedirles su apoyo que dejen sus comentarios que vean los vídeos si alguno no se ha suscrito que se suscriban y que dejen ahí y dejen sus likes y que los apoyen en el otro canal que está allá y que se suscriban allí bendiciones para cada uno de ustedes recuerden que yo soy maría susana maría susana alias la paloma susana hoy susana no es que William me confuso porque me dijo suce y ella me dijo suce también diga mi esposo diga mejor porque va a decir que yo soy ayudándole la bienvenida a todos los amigos suscriptores que nos van a estar viendo en esta nueva serie pidiéndole de su apoyo pues en todos los canales que hay verdad en los tres que tenemos bueno este espero que se encuentren súper bien y cuáles son los tres sería la aventura sb y populares sb espero que estén pendiente de todos los vídeos verdad este bendiciones para todos un fuerte abrazo a todos los que nos miran bendiciones mi nombre es y ya milet alias la aceitunita marisol pueden poner acuérdense tengan muy buenas tardes todos los amigos suscriptores que lo ven los que no son suscriptores y están pendientes de los vídeos que hacemos nosotros acuérdense que siempre estamos ahí para sacar una sonrisa y si no la podemos sacar lo intentamos verdad pero ahí estamos y siempre siempre pidiendo de su apoyo para que estén más pendientes de nosotros y que lo sigan viendo veanlos y aquí estamos bendiciones para toditos las personas que los miran y no le van a dar un beso pues aquel si aquel a aquel un beso para aquel ajá y mi nombre es iris marisol alias alias la goloso alias alias a quien le quedaba bien ese marido jajaja 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 a quien le quedaba en el proyecto primero dios pues lleguemos lejos y también que no se pierdan nuestros vídeos que les dejamos allí en populares se ve siempre denle apoyo y denle mucho amor así es que bendiciones para todos así que les mando un abrazo a la distancia y los quiero mucho gracias por el apoyo que nos dan a la gente decirles también que el serie Spock ya está aprobado ya siiii ya está aprobado ya y vamos a empezar a trabajar del 1 de enero siiii el 1 de enero es vacacion ah no 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 el 1 de enero es vacacion chongo dele ahi pues de igual manera agradecerle a nuestro diosito por darle la oportunidad que estemos aquí reunidos todos pues como un grupo y una familia que somos y gracias a los amigos suscriptores que siempre están pendientes de nuestra serie de nuestros videos ahi ya los que ya los están siguiendo en serie Spock mil gracias ahi bendiciones que bien los bendigan sean bienvenidos a otro nuevo video esperan a que la pasen super bien igual también ahi pues recordarles como ahi pues ya viene diciembre pues ahi recordarles pues que si ustedes desea ayudar para las canastas si ustedes desea aportar su granito de arena puede ser comunicandose con William con Norma y con Mincho vaya ahora ya se pueden también y conmigo también pero yo le doy los datos y todo usted sabe como esta el mambo ahora ya tenemos una parte va si alguien quiere este asociarse ya y tenerla en whatsapp registrada la niña Marisol pues la niña Marisol ya puede dar su numero para que le llame y si tiene una voluntad si tiene voluntad pues se puede comunicar con ella y entonces este le hacen posible si tienen la voluntad pues pueden mandar ahí las canastas para la familia no somos nosotros no somos para nosotros ni son para los integrantes no que es para la familia pues si y no es a la fuerza que ustedes manden es voluntad porque este cuando alguien manda de voluntad más se alegra en la familia mire si nosotros le quedamos mal que le caigamos mal nosotros pero la familia que no le caiga mal chacho mincho paso al frente hijo ya suspiro este ya no tiene ganas de hablar ya le fue el aire la ultima persona la ultima bueno amigos suscriptores tengan muy buenas tardes que Dios esté derramando bendiciones donde ustedes están descansando trabajando gracias por estar viendo los videos echarse un vistazo como dijeron los chamacos en la otra página de youtube series pop y también este diciéndoles de que ya pues se nos acerca un mes muy bonito donde nosotros andamos ahí muy contentos donde partimos el chumpe o el garrobo empolvados hasta de los ojos porque hay polvazón y como es verano tenemos que levantar polvo también nosotros gracias a ustedes muchísimas gracias que Dios me los bendiga y vamos para adelante bueno pues decirles también que este dice que vaya esto hagan ustedes cuando graben solo den la oportunidad a cada uno que se exprese que se exprese porque van caminando van caminando y el que quiere hablar habla el que no no vaya entonces decirles que decirles que hay una una serie ahorita donde yo les voy a entregar un dinero a la paloma y a la aceitunita de parte de la amiga este petra lópez que les mandó diez dólares a cada uno porque aguantaron las nalgadas entonces allí comentó también en otro en otro video pues que debe cinco para alguien no sé para cuatro o para tres no sé o para dos yo voy a comentar gracias amigo no se preocupe la verdad ajá entonces este entonces este ahorita voy a hacer la entrega pues no había podido hacer la entrega porque este andaba un poquito atrasado andaba un poquito atrasado me agarra a alguien chipopo vaya haciendo vaya hacerse por allá el el imagen como imagen la imagen me mando veinte dólares me mando veinte dólares que me vinieran a dejar pues este vino Juan a dejármelos entonces me los entregó veinte y entonces yo los repartí en diez yo lo cambié pues yo pedí que dos de veinte le había dado por todos entonces aquí están cinco para la amarilla y cinco para la amarilla y cinco para la amarilla para la paloma aquí están cinco para su gallo y cinco para su amor chongo para el palo chelona chelona como se siente esta la par de la paloma no ames la par de la amarilla yo le mando ahora una amarilla para la restauradora como estamos ahora vale solo para abajo le dan ayer gracias a la amiga de Petra López por mandarlos a regalar estos diez dólares pues me han caído como Petra Herrero eh Petra Guerrero ¡Guerrero! Petra Herrero Petra Herrero Petra López pues la misma la misma eh bendiciones para usted amiga a Dios la va a multiplicar y que Dios la bendiga en su trabajo en salud y un fuerte abrazo a la distancia muchísimas gracias vaya pues entonces muchas gracias ahí a la amiga Petra López Guerrero 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 dijo la María este bendiciones ahí para usted espero que se encuentre súper bien un saludito y fuerte abrazo a la distancia amiga así es bueno decirles también va que gracias al amigo Santos Ventura tenemos cinco canastas navideñas va yo tengo esa y el amigo este Marco Antonio Solís ya mandó para las diez canastas así que tengo quince canastas ahorita de veinte dólares va ganando entonces decirles también que ha mandado doscientos dólares también va para la familia para la mamá y los dos niños va la que está embarazada digamos la que está embarazada me dijo que le llevara doscientos dólares entonces después de terminar la serie vamos a ir a a entregárselo el amigo Marco Antonio Solís ha mandado cuatrocientos dólares va doscientos para canastas doscientos para canastas son diez y doscientos dólares para la mujer que quedó con los dos niños y el esposo fue a otro mundo ahorita va fue atropellado en el accidente entonces este decirles que ya después vamos a ir a entregar esos doscientos dólares ahora mismo final de la serie pero ya está dicho veaba que mandó doscientos dólares para diez canastas navideñas diez familias y el amigo Santo Pintura tiene cinco entonces tengo ahorita quince canastas pero Mincho me puede alcanzar ahorita ahorita un solo macanazo del amigo Alfredo me deja cabalito y gracias amigos por apoyarnos en el canal muchas gracias gracias amigos santo Pintura y Marco Antonio Solís por esa colaboración que he hecho de las canastas y créanme lo que Diosito les va a dar muchísimo más de lo que ustedes han puesto para esas canastas bendiciones para los dos mandenles un beso pues un beso a los dos digas de parte de algún suscriptor allí ojalá que me concedan porque para nosotros es un orgullo poder entregar canastas y inventar el nombre de parte de quien somos y decirles también va que el 2 de diciembre vamos a ir a recoger al amigo este gamberra en Australia allí 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 al aeropuerto vamos a ir el 2 el 2 dijo que iba a mandar para este para que pasáramos a desayunar va y este y irlo a recoger al aeropuerto de allí vamos a pasar allí a rancho Pato Canales como pato ajá allí al bañuario y todo va y lo vamos a bañar y todo allí no sé allí si va a poner fuego él o penitencia o algo así va a ver va vayan preparados también va la distancia va a hacer que te traves todos lados la niña Marisol dice que va a llevar el bikini el bikini hijo pues va a llevar se van a llevar el bikini las hipotas ajá la niña Marisol yo voy a abrazarte a la niña Marisol la niña Marisol va segura chinedito la niña Marisol va a llevar aquí a todo el pecho le va a hacer la hermana usted le va a decir venga papi le va a decir vaya pues entonces decirles que los vamos para el aeropuerto el 2 de diciembre va a recogerlo va ya casi ya casi prácticamente de mañana en 8 bueno pues así los vamos a ir despidiendo y los vamos a ver en un próximo 5 6 6 5 9 10 12 15